muy buenos chicos bienvenidos a todos los nuevos vídeos que de tiempo hace que no hago un vídeo así en mi canal de youtube espero que estéis muy bien bienvenidos a todos chavales 6 de octubre de 2021 de octubre y 6 ya mismo la semana que viene creo que entramos a mitad de mes increíble la verdad se me pasa muy muy rápido y bueno llevo ya unas cuantas un par de semanas tres más o menos por ahí diciendo que os tiene que contar una cosa obviamente por mi canal de tweets lo que está diciendo que si no me seguís abajo tenéis mi canal de twitter al botón de seguirme y verme en directo sé que me manda y muchos mensajes 10 comentarios perdón diciéndome en youtube que me echéis de menos chicos y sea tú y que es totalmente gratuito cojones que no cuesta nada y si tenéis prime me ayudáis a mí vale así que bueno lo dicho estaba diciendo que tenéis que contar una cosa importante por eso el tema de los directos que ha habido muy pocos últimamente no he tenido tiempo he estado súper ocupado la verdad el juego que tenía intentaba hacer por lo menos un directito de una hora y pico intentaba por hacer algo chavales por lo menos es decir que he subido vídeos e intentado subir todos vídeos posibles porque bueno esto es un rato que lo subo y ya luego a la noche lo puedo estar editando rápido y lo puedo publicar vale y bueno chavales el motivo por el cual no he estado haciendo directos y apenas vídeos y estado muy muy inactivo es que chicos me he mudado me he ido a vivir con mi pareja a mi nueva casa chavales a mi nueva casita que bueno no es una casa vale es un piso pero bueno es una casa que también lo voy a llamar así así que nada chavales lo dicho me he ido a vivir con mi pareja estoy viviendo solo con ella y por eso el hecho de que estado súper súper ocupado por temas de papeleo por llevar cosas por tener la casa preparada lo antes posible para irnos a vivir porque el 1 de octubre es cuando nos incorporamos dentro de la casa vale el viernes pasado es cuando entramos por primera vez y ya pasamos la primera noche juntos vale en la misma casa así que bueno pues todos estos dos días atrás fin de semana y tal hemos estado llevando cosas hemos estado comprando cosas hemos estado arreglando todas las cosas posibles limpiando poniendo la casa bonita etcétera 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 la verdad así que dentro que cabe chavales os pido disculpas os pido perdón por no hacer directo y por no contado porque tenía la verdad muchísima ilusión me hace ilusión contaros esta pequeña parte de mi vida la verdad parte de mi vida de que bueno pues otro capítulo más que se abre en mi vida que es el hecho de irme a vivir con mi pareja y bueno obtener nuestra propia casa vale lo dicho piso estoy de alquiler que ya os contaré ya hablaremos sobre eso pero bueno lo dicho que estoy súper contento muy feliz muchos de los otros me seguí desde hace ya muchísimos años a otro no tanto y otros que bueno se han ido de mi canal ya oye no veis mis vídeos etcétera 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 pero bueno igualmente os dejo aquí esta noticia muy importante que por lo cierto todo esto este es mi cuarto actual yo estoy ahora mismo en casa de mis padres porque tengo el setup en casa de mis padres porque todavía no he podido llevarlo a mi casa por temas de que hay que arreglar unas cosas todavía y no puedo estar allí haciendo directos todavía sin que dentro que cabe una semana más hubo así es cuando todo está operativo y me veréis con el nuevo sitio la zona mía de juego mi habitación el cual podréis ver la bueno como lo habéis montado y obviamente si veo que hay muchos la y tal os puedo hacer el setup de todo lo nuevo que tengo y por supuesto si ya veo demasiados demasiados likes en el vídeo pues a mejor hago un tour por mi nueva casa y veis como tenemos puesto la casita la verdad que está bastante bien está bastante guay y nada chicos tampoco tengo no me quiero esperar tanto en esto porque bueno ya sabéis que yo no hago tantas cosas sin para que explayar me y nada chavales de verdad muchísimas gracias a todos por apoyarme por los vídeos apoyarlos en youtube lo dicho sé que el canal tendrá cuatro mil cinco mil suscriptores pero ha caído muchísimo el canal lo ven a lo mejor 30 personas 20 personas no sé pero bueno igualmente de verdad se agradece muchísimo el apoyo que dais la verdad que se agradece mucho 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 y lo dicho que bueno siempre estamos aquí ya sabéis los directos lo hago en twitch vale twitch punto tv barra de búho escribes de búho y va a salir el logotipo de mi canal de youtube pues va a salir el mismo de youtube de twitch le deja el botón de seguirme obviamente crearos una cuenta que es súper fácil y súper sencilla y ahí estamos jugando en directo que si por algún casual llegas tarde y no puedes verme en directo no te preocupes compañeros no te preocupes porque porque los directos siempre lo resubo al día siguiente o al día siguiente más a los dos días lo subo en mi canal de youtube vale y a ver vamos a que alguna partita guapa que me haya sacado y la subo como vídeo vale y bueno ya hablamos de muchas cosas estoy jugando en directo y nada de verdad chicos de verdad muchísimas muchísimas gracias bueno ya si tenéis prime amazon prime y lo suscribí con mi canal se agradece porque así me ayudáis a pagar el alquiler de la casa sin quedar chavales de verdad muchísimas gracias que tengáis un bonito miércoles o que hayáis tenido un bonito miércoles porque este vídeo va a estar subido hoy día 6 de octubre pero por la noche vale así que nada verdad millones de gracias a todos chavales espero que os guste que si hay muchos like lo dicho seis muchos likes subo setup de mi canal de cuando esté todo montado ya en la habitación y si hay demasiados like que yo vea por lo menos mínimo tiene que haber unos 70 likes 75 para subir el setup y si llegamos a los 100 o 150 ya veremos ya veremos tour por mi casa chavales besos la próxima ya todos